aquí en un nuevo vídeo más de problemas de matemática tipo onem ya espero que les sirva en esta ocasión vamos a continuar con primera y segunda secundaria que es el nivel número 1 ya vamos a entonces empezar ya con los problemas en esta ocasión tenemos el siguiente problema en este caso sería de un problema de media aritmética ya atentos por favor hasta ahora he dado cuatro exámenes entonces aquí si ustedes se dan cuenta de datos nos dan que son cuatro exámenes entonces vamos a poner de dato aquí examen 1 examen 2 más el examen 3 examen 4 y más dice del curso de lenguaje y mañana tengo un examen más entonces un quinto examen ya un quinto examen que sería el examen 5 si en este examen saco 20 ya mi nuevo promedio vale 16 dice como dato entonces este examen dice vamos a suponer que sale 20 entonces vamos a vamos a sacar vamos a copiar de nuevo aquí examen 1 examen 2 examen 3 examen 4 y el examen número 5 suponemos que saca 20 suponemos que saca 20 y su promedio va a ser 16 para yo sacar el promedio ya a todos los exámenes ya a todos los exámenes ya a todos los exámenes yo lo voy a dividir entre la cantidad de datos bueno a la suma de todos los exámenes en total son 5 exámenes entonces yo lo divido entre 5 ya entonces vamos a hacer una operación este 5 está dividiendo pasa a multiplicar ya sería 16 por 5 que claramente sale 80 y este 20 bueno ahorita vamos a copiarlo examen 1 más examen 2 más examen 3 más examen 4 y este 20 pasa a restar sería menos 20 ya sería menos 20 ya primero se pasa la división a multiplicar luego este 20 se pasa a restar ya ese orden es importante por favor así que hay que tomarlo en cuenta entonces si yo opero examen 1 más el examen 2 más el examen 3 más el examen 4 entonces 80 menos 20 me da 60 ahora la pregunta dice cuál es el promedio de los 4 exámenes que ha dado hasta ahora el promedio ahora el promedio ustedes saben que hay que dividir ya el promedio o media aritmética también se les conoce se divide entre la cantidad de datos en este caso es 1 2 3 4 por lo tanto a todos los divido entre 4 entonces aquí entre 4 entonces ¿qué me da? entonces aquí será el promedio de los 4 exámenes ¿cuánto es? 60 entre 4 es nada más que 15 ¿ya? esa sería la respuesta clave de... muy bien otro ejercicio en una bolsa negra ya hay 8 corbatas rojas entonces vamos a suponer aquí que esto es la bolsa negra ya esto es la bolsa negra y aquí 8 corbatas rojas entonces vamos a poner acá 1 2 3 4 5 6 7 8 ahí están las 8 corbatas rojas que están representadas por R y 7 corbatas celestes ya entonces aquí será 1 2 3 4 5 6 7 y 6 corbatas azules entonces aquí será 1 por aquí 2 por aquí 3 por aquí 4 por aquí 5 por aquí y 6 por aquí aclaración las corbatas que saco ya no regresan a la bolsa entonces vamos a ver aquí dice la pregunta ¿cuántas corbatas como mínimo tengo que sacar sin ver para estar seguro de tener 3 corbatas del mismo color? del mismo color ¿ya? o sea pueden ser 3 azules, pueden ser 3 rojas, 3 celestes ¿ya? para este tipo de ejercicios se aplica el caso piña ¿no? que estamos piñas y no nos sale lo que queremos ¿ya? entonces todos estamos piñas ¿ya? estamos más piña que la casa de Bob Esponja bien entonces vamos a ver vamos a suponer que yo saco este este esta corbata azul ya y de lechero ¿no? o de de piña saco otro y me sale una corbata roja y otra corbata roja ahora saco otra vez y me sale una celeste y piña ¿no? debe salir del mismo color ahora vamos a seguir piñas entonces vamos a suponer que saco yo esta corbata y ya sería dos corbatas azules lo más óptimo sería que me salga ¿no? una más ¿verdad? una corbata azul y ya tengo tres del mismo color pero como yo estoy piña entonces saco esta esta roja y la pongo aquí ¿ven? y saco de nuevo estamos piñas muchachos más piña que la casa de Bob Esponja y sale celeste y entonces por más que estoy piña aquí me va a tener que salir una azul, una roja, una celeste entonces cualquiera que me salga de cualquier color ya tendré las tres corbatas del mismo color entonces en esta ocasión vamos a suponer que saqué la corbata azul entonces esta sería la respuesta juntamente con estos casos ¿no? en total ¿cuántos serían? ahí está ¿no? 3 más 2, 5 más 2, 7 clave E listo ahora dice en la figura se muestra un rectángulo que ha sido dividido en tres rectángulos A, B y C cuyas áreas son 6 centímetros cuadrados ya vamos a colocar las áreas aquí acá sería a ver 6 a 12 por aquí tendríamos 24 ¿no? listo ahí son las áreas ¿ya? respectivamente ¿no? los perímetros de rectángulos son A, B, C son 14 centímetros ya acá está los perímetros son 14 centímetros de aquí es 16 y de este otro es P centímetros no sé cuánto es ¿no? vamos a ver entonces cómo lo resolvemos hallar el valor de P ¿ya? entonces aquí lo primero que vamos a ver es que esta longitud de aquí vale A que es una variable todo esto A esto valdrá A porque es lo mismo ¿no? son rectángulos los lados supuestos miden igual A, A aquí me dirá B por aquí B por aquí será C y por aquí también C porque los lados supuestos de un rectángulo son iguales D y por aquí también estará D entonces vamos a trabajar primero con el rectángulo A y el rectángulo A dice por dato me dice que el área vale 6 centímetros cuadrados entonces el área de un rectángulo es lado por lado en este caso A por B por lo tanto A por B me da cuánto 6 y el perímetro sería 2A más 2B 2A más 2B que sería por dato que está aquí 14 le saco la mitad a todo entonces 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 me queda aquí A más B igual a 7 ¿ven? muy bien y aquí hacemos algo entonces A por B vale 6 y A más B vale 7 el único caso sería que A vale 1 y B es 6 ¿no? o B vale 6 y perdón A vale 6 y B vale 1 entonces vamos a avanzar para estar seguros seguramente vamos a tener otro dato más adelante que nos ayude a eso aquí lo mismo lado por lado A por C me da 12 entonces A por C me da 12 ¿ya? A por C me da 12 y acá sería A más A 2A 2A más 12 entonces 2A más 12 C me da el valor de 16 centímetros por lo tanto si le saco la mitad a todo aquí también ya bueno aquí de antes era 14 también A más C sería igual a 8 en en el rectángulo C ahora continuamos con el rectángulo C sería lo siguiente el área es lado por lado en este caso A por D ¿ya? entonces sería A por D igual a 24 y el perímetro sería la suma de sus lados que sería 2A ya más 2D en este caso 2A más 2D igual al perímetro en este caso el perímetro de dato nos da que es P muy bien A vale 6 y D entonces valdrá 4 porque 6 por 4 es 24 ahora el perímetro vamos a ver entonces aquí a ver a ver ya sería A vale 6 y D vale 4 sería 2 por 6 sería 2 y 2 por 4 sería 8 por lo tanto el perímetro ¿cuánto vale? 20 muy bien chicos espero que les sirva estos problemas tipo ONEM ya ahí está son de temas bastante conocidos muy bien espero que les sirva hasta la próxima ya estamos con más ejercicios más problemas de tipo ONEM ya muy bien gracias por su apoyo que les sirva